Bueno, y estamos ya en modo festivo navideño y nosotros seguimos pensando qué consejos podemos darles para que afronten las fiestas de la mejor manera posible. Por delante tenemos varios días de comilonas, de cenas y, en general, de excesos alimenticios. Así que queremos hablar con Xenia Sinfro, ella es notricionista y profesora de la Universidad de Carlemani. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Decía que teníamos por delante, bueno, pues muchas citas donde nos vamos a juntar con amigos, con familiares y todas o casi todas giran generalmente alrededor de la comida. Los excesos están ahí, es difícil evitarlos. Sí, y de hecho tampoco no es necesario evitarlos como tal porque forman parte de estos días, forman parte del festejo y no hay nada más bonito que compartir una mesa con la familia, con los amigos. Así que sí que es verdad que hoy mi mensaje es un poco de conciencia, no de prohibición. Eso sobre todo que quede claro. Pero hemos de tener en cuenta que, en realidad, las comidas festivas son cuatro. Lo que ya es más problema o más problemático es estar 15 días. El vermú, lo que quedamos con los amigos por la tarde a tomar una merienda, todo va sumando, ¿verdad? Claro, ya no son estos días como tal, sino los tuppers, los restos. Tenía, que quede claro que estamos hablando en todo momento de salud, no se trata de engordar o de adelgazar, se trata de cuidarnos y de tener hábitos saludables. Así que vamos, si te parece, con esos consejos para afrontar estos excesos navideños. ¿Cuál sería la primera clave? El primer de todos es la conciencia, el tener en cuenta que son muchos productos no habituales y que los consumamos como tal, que los disfrutemos, que si nos apetece un polvorón, que por favor, nos lo vamos a comer, pero teniendo en cuenta que es un producto ocasional, que es un producto de determinados días o de determinadas ocasiones y no como algo habitual. Entonces, lo primero de todo sería la conciencia, que sí que es verdad, que estas comidas son distintas, son más copiosas, pero que es algo muy puntual. Eso sería lo primero de todo. ¿Qué podemos hacer en torno al menú que elegimos para sentarnos a la mesa? Ahí también hay buenas claves que nos pueden ayudar a que sea más equilibrado, sin renunciar a nada. El problema de estas comidas son las verduras, es que son las grandes olvidadas de estos días y sería muy positivo de introducirlas, por ejemplo, como un entrante, que así ya entramos, que comemos por los ojos. Y esto es así, y cuando una mesa está bonita y toda preparada, comemos más por los ojos que por el hambre que tenemos. Entonces, ya empezar con un entrante donde se incluyan estas verduras sería muy positivo y que son muy versátiles. Tenemos en mente una ensalada y, pues bueno, yo entiendo que igual no apetece tanto, pero es muy versátil. Podemos hacer ensaladas coloridas, festivas, distintas. Entonces, yo empezaría por allí, por unos entrantes donde se introduzcan las verduras. Bueno, aquí en Aragón el cardo es uno de los platos estrella de la Navidad, pero es cierto que lo acompañamos generalmente con bechameles, salsas, un poquito de jamón... Claro, aquí la cosa se nos complica, pero bueno, verduras, lo apuntamos como primer plato. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Los mariscos, por ejemplo, también es una muy buena opción. Es un producto no muy alto calóricamente y que a nivel nutricional es interesante. Así que también podríamos tirar por estos productos. Sería una opción muy buena. O carnes blancas, carnes más magras. También sería una muy buena opción. Pero sí que es verdad que si ya empezamos y ya cumplimos con esta parte de verduras a nivel de saciedad, ya vamos un poco más saciados a estos platos que igual son un poco más copiosos. Y también, sobre todo, las cantidades. Es lo que os comento. Comemos más por los ojos que por la boca. Claro, Senia, comentabas que si tenemos una mesa bonita plagada de comida y encima un plato grande ante nosotros, la tendencia es a comer más. A lo mejor si nos vamos racionando un poquito a poco, el resultado final es que disfrutamos lo mismo, pero hemos comido un poquito menos. Y que siempre estamos a tiempo de repetir. Empezamos con una ración medianamente normal y ya vamos viendo a nivel de saciedad. Vamos a comer, porque es a lo que vamos. Al final es a lo que vamos. Vamos a comer una cantidad razonable y que si tenemos más hambre, siempre podemos repetir, siempre estamos a tiempo. Pasemos al capítulo de las bebidas. También aquí delicado y también tenemos que tomar conciencia. Sí, pero al fin y al cabo también forman parte de estos festejos y tienen que estar y van a estar. Lo que yo os aconsejaría es priorizar siempre el agua en las comidas y tener en cuenta es lo mismo que con los dulces, que es algo puntual. Es una copa, es algo puntual. Es dentro del contexto de estos festejos. Pero sí, siempre se recomendaría de priorizar el consumo de agua durante las comidas. Y hay un consejo que me gusta especialmente y es que no tiene nada que ver con la comida, sino cómo nos comportamos después de una comida. Xenia, ¿qué tenemos que hacer? A ver, el problema es que muchas veces nos levantamos de la mesa después de cuatro horas estando sentados en la misma mesa y la tendencia sí que es verdad que es de ir de la silla al sofá. Y esto es así. Pero podemos encontrar actividades que también podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, como por ejemplo ir a dar un paseo, ir a ver un mercado de Navidad, ir a pasear, ir a ver las luces. Sería también una muy buena actividad que ya nos incita a movernos un poco más y a hacer la digestión. Pero de la misma manera compartir ese momento o esa actividad con nuestros familiares y amigos sería una muy buena opción. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Te deseamos que disfrutes de las Navidades, felices fiestas y gracias por todos estos consejos. Igual, muchas gracias por invitarme. Un placer.